He sentido un esplandor cuando volvía al amanecer Me han llamado desde el infierno, yo que nunca leí en el sol Y dicen que a mí pronto, van a venir a buscarme Y dicen que a mí pronto, me llevarán hasta ti Me llevarán hasta ti, me llevarán hasta ti Me llevarán hasta ti, hasta ti Y dicen que a mí pronto, me llevarán hasta ti Y dicen que a mí pronto, yo que nunca leí en el sol Y dicen que a mí pronto, me llevarán hasta ti Y dicen que a mí pronto, me llevarán hasta ti Me llevarán hasta ti, 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 hasta ti